¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Qué están acá? ¡Hey chicos! ¡Vamos! 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 ¡Ponte en tu sitio ahí! ¡Que suenen! Sigue tu camino, no te necesito ¡Y seguimos! ¡Contagiando! ¡Más corazones! ¡Alex Vega! ¡Y su grupo! ¡Virus! ¡De amor! Mira qué cruel es la vida Tú me querías y hoy me olvidas Hice tanto por quererte Amarte y respetarte Ahora me dices No podemos seguir Te cansaste de fingir para hacerme feliz Ahora me dices No podemos seguir Te cansaste de fingir para hacerme feliz Lloras Sé por qué lloras Ya no te amo No vuelvas Sigue tu camino Sufré Ahora sufré Ya pagarás caro Tú no supiste valor Tú no supiste valor Sandra Riategui Sandra Riategui Sandra Riategui Amarte y respetarte Amarte y respetarte No vuelvas No vuelvas Sigue tu camino Jamás Jamás Sigue tu camino Lloras 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 Música 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 Música